Dentro de muy pocos meses vamos a estar inaugurando la línea de atención y saber que acá, también, por la decisión del gobierno provincial, dentro de muy pocos meses también, o antes, van a tener la energía que se merece, 132 kbps, para que ustedes tengan esa energía que permita potenciar los procesos productivos. Y como eso sí, fuera poco también el sueño del gas natural, que ya están firmadas las adjudicaciones para que también se gasifique toda nuestra provincia y el gas natural de una vez por todas llegue a esta región. Pero esto no es fruto... Pero esto no es fruto de la casualidad. Esto es fruto del esfuerzo. Tanto del esfuerzo de nuestros dirigentes provinciales, de José y Juan, que han llevado cada una de sus gobernaciones entendiendo que Córdoba no se acababa en los pueblos que le circunstan, sino que entendieron a Córdoba y la extendieron como gestión hasta todos sus índices. Pero la alegría es saber que dentro de poco llegan esas maravillosas obras. Que a veces a uno no dejan de dar de bronca las críticas que recibimos por ellos. Las críticas a veces, yo creo, cuando se hacen obras en las grandes capitales, nadie critica. Todo pasa. Y yo lo veo al legislador Gutiérrez. Y como soy vicegobernador presencio, muchas de estas discusiones, esta discusión valiente que están llevando nuestros legisladores por el gasoducto. Y te quiero agradecer, porque veo la pelea, que damos continuamente en la legislatura para defender esta obra. Esta obra, que ustedes saben bien, es una obra como los gasoductos que van a cambiar de realidad. Va a llegar la energía eléctrica y van a llegar los gasoductos. Tener gas no es solo mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, como vecinos, porque lo primero que hace el gas es mejorar la vida. Sino que tener gas es mutar y multiplicar las capacidades productivas. Porque muchas de nuestras granos que se van, o nuestros cultivos que viajan, o cuarta industria que no puede crecer por no tener la energía, a través del gas y la energía empieza a crecer. Y cada proceso productivo que nosotros le sumamos a eso, lo que hacemos es generar trabajo. Si menos camiones viajan, y viajan más camiones llenos de productos, significan que viajan empleos también. Y eso es importantísimo, porque la mejor política social que nosotros podemos tener en la Argentina no es un buen subsidio, no es un buen programa. Es un buen trabajo. Y para tener un buen empleo necesitamos inversiones. Pero las inversiones llegan a donde hay infraestructura. Y si no hay gas y no hay luz, es muy difícil que esas inversiones se vengan. ¡Gracias! ¡Gracias!